Ese es el hombre con el que me voy a casar, susurró Vivian al oído de su compañera. ¿Estáis locos? ¿Los dos no sois libres? Guión exclamó indignada. No importa sonrió Vivian. Guión aunque no sea ahora, pero ocurrirá. Según una versión de la actriz Vivian Leigh puso los ojos en el apuesto Laurence Olivier, acudiendo a la representación del Teatro Real en diciembre de 1934. La conversación entre amigos es muy extraña, la dirección de los pensamientos de Leigh indica que anhelaba, apasionadamente un cambio en su aparentemente próspera vida familiar. Otra versión dice que la primera vez que Vivian vio a Laurence, cuando cenaba en el Savoy con el actor John Bookmaster. Olivier estaba sentado cerca con su esposa. Ah, mírale, Vivian, qué gracioso está Larry sin bigote. Guión rió John. Tu comentario tonto tiene gracia, Johnny. Guión replicó enfadada la actriz. No me hace ninguna gracia. De repente, Laurence se acercó a la pareja e inclinándose ante Leigh y Bookmaster, les invitó a pasar el fin de semana con él y su esposa, dirigiéndose a Vivian. Esta comentó con una sonrisa que debía de referirse a ella y a su marido Herbert Leigh Holman. Tras conocerse, se lo pasaron de maravilla, tonteando, bebiendo champán y jugando al fútbol, y de repente Olivier se quedó dormido, narcó al piano. Vivian Leigh, nacida Vivian Mary Hartley, nació en la India en la familia de un oficial de caballería indio, inglesa de nacimiento, estudió en Francia y luego en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Se casó con un abogado Herbert Leigh Holman en 19 años, su marido tenía 32, un año más tarde dio a luz a una hija Susana, el estudio terminado, estar casado. El marido tenía prejuicios contra la gente del teatro, y pensó que su esposa oberbe que es ya, y se convertirá en un ama de casa modelo. Y ella solo soñaba con una carrera como actriz. En 1936, Laurence Olivier tuvo un hijo Simon. En el matrimonio, celebrado en 1930, ni él ni su esposa no eran felices. En el mismo 1936 Vivian y Laurence actuaron juntos por primera vez. La película Llama sobre la Isla les unió en el rodaje, que duró tres meses y envió el destino de ambos. Buenos días, Laurence, guión sonrió amablemente Leigh, al llegar el primer día en el set. Es un placer trabajar juntos. Seguramente acabaremos peleándonos, dijo Olivier con un guiño. Guión, todo el mundo se enfada mucho entre sí durante el rodaje. Era muy divertido hablar con ellos. En su tiempo libre hablaban de todo y no prestaban atención a los demás. La película fue un gran éxito. Los críticos se ahogaron de alegría. El público, conteniendo la respiración, mirando lo que estaba sucediendo en la pantalla, y era imposible no darse cuenta de lo sincero juego de amor en la pantalla Leigh y Olivier. Treinta años de edad. Laurence por entonces era un actor de teatro bastante éxito, jugando en el teatro Old Vic, especializada en obras de Shakespeare. En 1937, Olivier insistió en contratar a Vivian Leigh, de 23 años. Él interpretó a Hamlet. Ella fue aprobada para el papel de Ophelia, y la compañía se desplazó al castillo danés del Sinor, que era la acción de la obra de Shakespeare, para representar a G. Hamlet. En Dinamarca, Laurence y Vivian tomaron la decisión de dejar a sus cónyuges y vivir juntos. La esposa de Laurence, Jill Smon, se negó categóricamente a conceder el divorcio, no podía creer que su marido abandonara la familia, en la que recientemente había nacido un hijo. Las peores premoniciones de Herbert Holman se hicieron realidad. Con la desconfianza de la fraternidad de actores. Tampoco se divorció, con la esperanza de que su mujer entrara en razón. Su hija Suzanne se quedó a vivir con su padre. Su madre no podía proporcionarle los cuidados adecuados, mucho ensayar y actuar en representaciones. Mientras tanto, Olivier compró una nueva casa y se instaló allí con Leigh. Cariño, qué feliz soy. Guión Laurence levantó a Vivian y la hizo girar por la habitación. Voy a volar a Los Ángeles para rodar cumbres borrascosas. Es hora de conquistar América. Y te han ofrecido el papel de Isabela. Larry, me alegro mucho por ti. Guión exclamó la actriz y sonrió con tristeza. Guión pero no aceptaré el papel de Isabela. Solo acepto el papel principal de Kathy. Olivier se marchó solo y Vivian, añorante sin él, no tardó en ir tras su favorito. En ese momento en Hollywood se realizaba el casting de la película Lo que el viento se llevó, y de entre la masa de aspirantes para el papel principal de Scarlett seleccionaron a Leigh. Ahora entre Laurence y Vivian no se encontraba un océano, que fue filmado en Nueva York, y que a menudo se veían. A finales de septiembre de 1939 fue el estreno de Lo que el viento se llevó. Olivier quedó impresionado por el juego Leigh. No esperaba que ella es capaz de esto. Vivian recibió un Oscar a la Mejor Actriz, lo que le dio fama mundial. En enero de 1940, la propia Jill Esmond recurrió al tribunal para divorciarse, al darse cuenta de que su marido no volvería con ella, y en febrero Leigh Holman siguió su ejemplo. Su decisión de divorciarse entró en vigor solo seis meses después. En agosto, los felices Laurence y Vivian se casaron por fin. A la modesta ceremonia solo asistieron dos testigos, Katherine Hepburn y Garson Canning. Y tres días después, Leigh y Olivier regresaron a América para protagonizar juntos Lady Hamilton. Winston Churchill, con cuyo apoyo se creó la película, quedó conquistado por la belleza de Vivian. Durante toda su vida, el político consideró a la actriz la encarnación de la feminidad, y gustosamente la invitaba a ella y a Laurence a cenas. Al final del rodaje, Olivier y Guilher regresaron a Inglaterra. Durante ese año Olivier aprendió a pilotar, y cuando se marchó de América había volado casi 250 horas. Su intención era alistarse en la Royal Air Force, pero las autoridades consideraron que el actor era más útil en su profesión, así que protagonizó películas patrióticas, puso voz a cortometrajes para el Ministerio de Información y participó en programas de radio. En 1943 Laurence y Vivian se fueron de gira por el norte de África. La agenda era muy apretada y en un momento dado Vivian tuvo que ir al hospital con una fuerte tos y fiebre alta. El estudio arrojó un diagnóstico decepcionante, tuberculosis en el pulmón derecho. La actriz pasó varios meses en la clínica. Después del tratamiento terrible diagnóstico comenzó a no parecer tan terrible, y en el verano de 1945, Vivian Leigh comenzó a filmar en César y Cleopatra. Seis semanas después del inicio del rodaje de la actriz fue llevada al hospital con una hemorragia. Ella perdió un hijo y la película, en la que por supuesto, Dosniatska, no podía ver durante varios años. Laurence locamente quería tener hijos, pero Vivian no podía tener un hijo, no será el último aborto involuntario. Durante este tiempo difícil, Vivian comenzó a mostrar síntomas de enfermedad mental. Yacía agotada y con un estado depresivo, y luego experimentaba un estado nervioso y agitado. Olivier compró una lujosa finca en Notley Abbey, y trasladó allí a su esposa en septiembre. Ya en la primavera de 1946, se sintió mejor, se ocupó del jardín y amuebló las habitaciones. A su vez, Laurence cayó rendido, tanto que trabajó entonces en el teatro. En verano, la pareja se permitió unas felices vacaciones, y en otoño regresó a los escenarios londinenses. En julio de 1947, Olivier fue honrado con el título nobiliario, tomando la advocación de Jorge VI. Ahora los amigos empezaron a llamarle Sir Larry. A principios de los años 50, los esposos tenían fama de ser la pareja más romántica y bella, eran adorados por el público, actuaban muchísimo en el teatro, sin olvidar Hollywood. En 1951, la señorita Lee protagonizó la adaptación al cine de Hollywood de la obra Un tranvía llamado Deseo. Por este trabajo recibió su segundo Oscar. Casi nadie sospechaba que un matrimonio de actores tan brillante en apariencia se resquebrajaba por las costuras. Es difícil decir si la enfermedad mental de Vivian se desarrolló a causa de la insatisfacción con las relaciones familiares, o si las relaciones se estropearon a causa de sus ataques de nervios. A ella le parecía que Lauren se estaba volviendo frío con ella, escudándose en la fatiga y el agotamiento debidos al trabajo. Y a él le asustaban sus crecientes exigencias de cumplimiento del apasionado deber conyugal. En 1953, Vivian, siempre tolerando dolorosamente la separación de Larry, protagonizó la película americana Sendas de Elefantes. Para el rodaje de Naturales tuvo que ir a Ceylan. Con ella comenzó a suceder histeria incontrolable en el set, perdió el conocimiento y apenas recordaba el texto. En Los Ángeles rodaje continuó, pero Lee de repente comenzó a llamar a la pareja de cine Peter Finch Larry y delirante en la vida real. Vivian envió urgentemente a Inglaterra, donde yacía en un hospital privado, y su papel recibió Elizabeth Taylor. Sin embargo, después de tres meses de tratamiento, Lee saltó del hospital bastante saludable y alegre. Pero en el mismo año, de 42 años de edad, Vivian rompió cuando hubo otro aborto involuntario. Los ataques de nervios la invadían cada vez con más frecuencia y en el teatro, ya podía gritar públicamente al adorado marido por no sonreirle, saliendo en la reverencia. Muchos creen que Olivier empujó literalmente a su mujer a los brazos del actor Peter Finch. Brutal joven brillante recordó a sí mismo Lawrence en su juventud. Y Sir Larry, tal vez, creía que una esposa a asunto luz, solo beneficiará su matrimonio. No hay que olvidar la tensión constante a la que estaba sometido Olivier. La enfermedad de su esposa se ocultaba cuidadosamente a los extraños, él tenía que hacer frente a sus frenéticos ataques de ira, observando la locura y rezando para que los médicos al menos la ayudaran de alguna manera. A principios de 1958, Olivier protagonizó la película The comedian con la actriz Joan Plowright. A principios de 1958, sentado con Vivian en un café, Lawrence entre caliente y café, secándose los labios con una servilleta, le dijo uniformemente. Supongo que debes saber que estoy enamorado de Joan Plowright. Vivian montó en cólera delante del público y salió furiosa del café. Olivier no se atrevió a divorciarse inmediatamente. Temiendo la reacción negativa del público. Le sufrió un brote de enfermedad. Trató de recuperarse en Italia, viendo allí con su madre, pero para sobrevivir la noticia ayudó a su trabajo. Abrió una nueva temporada teatral. Escena la obligó a no caer en una profunda depresión, cuando leyó una carta a Lawrence en 14 páginas, en la que explicó por qué tienen que separarse. En 1960 se produjo el divorcio de la pareja de estrellas. Vivian reunió a los periodistas e hizo una declaración. ¿Lady Olivier desea anunciar que Sir Lawrence ha pedido el divorcio para casarse con la señorita Joan Plowright? Ella, naturalmente, haría lo que él deseara. Olivier fue bombardeado con maldiciones por los periodistas, y su prometida tuvo que abandonar el teatro. Junto a Vivian estaba entonces el actor estadounidense John Merrivale. Se conocían desde 1940, y John estaba perdidamente enamorado de Vivian. Merrivale habló con Olivier, informándole de que estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad por el destino de la mujer. Lawrence respiró aliviado y Le se fue a vivir con John. Todo el mundo pensaba que Vivian y John se casarían, pero Le esperó hasta el último momento para que Lawrence entrara en razón y volviera con ella. Sin embargo, en marzo de 1961 Olivier se casó con Plowright, y en diciembre nació su primogénito Richard, del que más tarde nacerían dos hijas, Thompson y Julie. Vivian trataba bien a John y su manera, apreciando su devoción. No puedo estar sola compartió con su madre. Guión necesito un hombro fuerte en el que apoyarme, necesito un hombre. Y en su dormitorio y en el de Merrivale, había fotos de Lawrence. Pero John había aceptado esa relación, adoraba a Vivian y se preocupaba por ella, sintiéndose casi feliz. Ella, ya no tener cerca de la fuente de amor que todo lo consume y el sufrimiento cruel, que al mismo tiempo para ella era Lawrence, incluso animarse. La enfermedad mental remitió, la actriz se tranquilizó y su carrera revivió. En 1961, protagonizó Roman Spring MRS Stone. En 1963, brilló en el musical Comrade y ganó el primer premio Tony. En 1965, actuó en Ship of Fools, y en 1967, estaba en plenos ensayos de Delicate Balance. Pocos días antes de su muerte, Vivian Lee concedió una entrevista en la que habló de dos cosas verdaderamente importantes para ella, su carrera como actriz y Lawrence. Si ocurriera un milagro y pudiera volver a vivir su vida, ¿le gustaría hacer una elección diferente? No, volvería a ser actriz, respondió Vivian, y me casaría con Larry, aunque tuviera que proponérselo yo misma. Mejor una vida corta con él que una larga sin él. En el verano de 1967, la tuberculosis de Lee, de 53 años, de la que había sido tratada toda su vida, empeoró. El 7 de julio, Joan llegó a casa después de una obra de teatro, y de repente oyó el ruido sordo de una caída. Entró corriendo en la habitación y vio a Vivian tendida en el suelo, no tenía pulso. Mary Vale llamó al médico y incapaz de creer que su mujer favorita hubiera desaparecido, dijo por teléfono, parece que algo malo le ha ocurrido a Lady Olivier. A continuación telefoneó a Lawrence, que estaba ingresado en el hospital tras una operación. Olivier acudió inmediatamente. Me quedé mirándola y le pedí perdón por todos los demonios que se interponían entre nosotros, escribió en sus memorias.